Aquí viene la pelea, weón. Y el equipo rojo tiene words. Uh, mira la chistana, está mal. Ahí no debe estar. La chistana, weón. Uh, ¿qué fue eso, weón? Tiene un golazo, weón. Me, Miss, not by a long shot. ¿Qué weón fue eso? Oye. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y compártelo en las redes sociales.